Me fui para El Salvador, me sorprendí de repente Ay, qué país tan bonito, cómo disfruta su gente Gracias a Nayib Bukele, él sí es un gran presidente Él prometió muchas cosas y todas las ha cumplido Acabó con la violencia de pandillas y asesinos A todos los han cerrado, les dio un ejemplar castigo Tú quieres mucho a tu patria y cuidas mucho a tu pueblo Porque tú sí has demostrado ser un gran salvadoreño Que Diosito te bendiga, estás logrando tu sueño Nayib Bukele, qué gran presidente Que admira a tu pueblo, te quiere tu gente Eres un gran hombre, capaz y valiente Estoy seguro que tu pueblo no se equivocó Al elegirte como presidente Por eso todos decimos ¡Que viva Nayib Bukele! Y has demostrado a tu patria Y a todito el mundo entero Cuando se quiere, se puede Hay que tenerlos bien puestos De todito los países Tú te has ganado el respeto Tu gente se siente libre Y que viva el salvador Que viva Nayib Bukele Tú sigues siendo el mejor Para hacer lo que tú has hecho Se necesita valor El pulgarcito de América Ahora es el más seguro El turismo va creciendo Lo visita todo el mundo Bukele lo prometió Te mostro que sí se pudo Nayib Bukele, qué gran presidente Te admira a tu pueblo Te quiere tu gente Eres un gran hombre, capaz y valiente Te quiere tu gente 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 Gracias.